Didier Mandelhoff es un actor verga nacionalizado colombiano, nacido en Bruselas el 13 de diciembre de 1966. En España lo hemos visto en telenovelas como Pasión de Gavilanes, Te voy a enseñar a querer, La mujer en el espejo, La tormenta, Amores de mercado, El zorro en la espadera rusa, Doña bárbara, Niños ricos, Pobres padres, Bellas calamidades, El clon o Los herederos del monte. También ha participado en otras telenovelas como La madame, La prepago, La ronca de oro o Venganza. Ahora quisiera comentar que en la descripción de este vídeo que estais visitando vendrá siempre disponible la dirección de nuestra página web donde también podéis encontrar su biografía y que esta biografía la iremos modificando conforme el artista se va incorporando nuevas producciones o bien cuando algunas de estas pudiesen también ser emitidas en España. Y ahora quisiera preguntaros acerca de vuestras experiencias con Didier, en que telenovelas lo habéis visto, que papeles os gustaron más y todo lo que nos queréis comentar aquí, en los comentarios de este vídeo. Esperamos vuestra crítica y no dejéis de suscribiros. Czevinu Ong ¿Qué? ¡Suscríbete!